Y acuérdense que el presidente nos colocó en una posición de nosotros apoderarnos para también cambiar paradigmas dentro del continente. Ese milagro, junto a nuestros compañeros, ellos elaboraron, mira, primero un nombre, pegajoso, y segundo, una dinámica que eso puede efectivamente ya entre ustedes, es decir, todo el grupo, unirse para entonces ya pulirlo, colocarles elementos, y ya tener un programa media hora una vez a la semana. Más allá de las barreras. Buenos días, nuevamente, desde nuestro espacio de Cicco para aprender más allá de las barreras, nuestro programa de la diversidad, de la discapacidad. Este es un programa educativo, formativo y directo a la comunidad para que aprendamos día a día un poco más acerca de la discapacidad y podamos entender lo valioso que son estas personas que nos acompañan en cada espacio para integrarnos a su mundo. Y hoy contamos con la valiosa presencia del señor Juan Martínez. ¡Feliz día, Juan Martínez! ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy, como vamos a empezar a hablar sobre las personas con discapacidad, es algo relativamente complicado, ya que hace falta un poco de educación, información, conversatorios, foros, talleres, ese tipo de eventos, para que todos tengamos información sobre la condición que tienen las personas con discapacidad. Tratar de hacerle entender un poco a nuestros televidentes acerca de lo que es la discapacidad auditiva. Debemos decirle a la comunidad que el señor Juan tuvo una pérdida auditiva a los 8 años de edad. El señor Juan fue por un traumatismo y fue detectado por el servicio de otorrinolaryngología, detectando una pérdida auditiva a nivel de su oído izquierdo. He sufrido mucho en lo social y me ha afectado en manera de relacionarme con las mismas personas, ya que uno se mantiene restable o a veces está muy alegre, porque mi manera de ser un gozo de buen humor me hace mantener una ayuda para mantener la risa, pues es algo efectivo para la salud. De alguna manera entonces, un poco el mensaje que queremos darle hoy a nuestra comunidad es que las personas que tengan diversidad auditiva tienen una vida, o mejor dicho, su vida se ve afectada por esta diversidad. Y que tenemos que tener conciencia de que tanto en el entorno familiar, en el entorno laboral, en todo lo que es inclusive nosotros como ciudadanos, debemos entender esta problemática. Nuestro programa se eleva hoy la voz justamente para hacerle llegar a ustedes la importancia de ponernos en el lugar del otro, la empatía que debemos tener a la hora de entrevistarnos, de saludar, de conversar con aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva. Siempre mirarlos al rostro, tratar de que ellos se sientan entendidos y que definitivamente la diversidad no es la auditiva. La diversidad está en cada uno de nosotros que no entendemos al otro. Así que la empatía y recordemos, desde nuestro programa 5 para aprender, más allá de las barreras, siempre esto será una tribuna abierta a ustedes. ¡Feliz día! ¡Gracias!